El tema que vamos a ver es la clasificación de los guías de turismo para empezar este tema cabe recalcar que esta clasificación va a depender del país en el que estamos. El autor del texto base que utilizamos en esta materia se refiere a los siguientes guías nos nombra los guías de sala, los locales, los piloto, los correo, turcorreo los acompañantes, los especializados y otros. Vamos a ver cada uno de ellos para ir conociendo sus características. El guía de sala es el que trabaja en un lugar determinado, puede ser un salón, un edificio, entonces su trabajo se limita a trabajar en una feria, en congresos, en hoteles, en museos. Este guía su trabajo no es permanente pero es muy bien remunerado. El siguiente guía que tenemos es el guía local. Este guía tiene que tener muchos conocimientos acerca de la localidad a la que va a guiar. Esto quiere decir conocer acerca de todos sus atractivos turísticos naturales, culturales, saber de su historia, saber de su geografía, de su gastronomía, de sus etnias, etc. Los conocimientos que tiene que tener este guía son mayores. Estos guías son los más numerosos pero también son muy controlados. Pueden facturar por medio día, por día entero y sus habilidades obviamente son mayores. El siguiente guía es el guía acompañante. Como su nombre lo dice, este guía acompaña a los turistas cuando los turistas así lo requieran. Al ser un guía acompañante igual tiene que tener conocimientos muy amplios de la localidad o del lugar al que va a guiar. Su pago igual es por hora o por distancia recorrida y sus habilidades también tienen que ser mayores. El tour conductor o guía de ruta, el autor del texto lo describe a este guía como el director de la orquesta y como yo le digo es como el papá del guía porque este es el guía más importante dentro de la clasificación de los guías. Es un guía que está muy bien preparado, sabe muchos idiomas, conoce muchos países, conoce todas las localidades y es el responsable de un programa turístico de variable duración. Esto quiere decir que este guía puede empezar su recorrido en España, venir a Ecuador, entrar por Quito y conocer muy bien el país al que va a visitar. Lo más importante de este guía es que este guía tiene que coordinar todo lo que en el paquete turístico le han vendido al turista a fin de que el itinerario se cumpla a cabalidad. Otros tipos de guías que nos menciona también el autor del libro es el guía territorial. Este guía desarrolla su trabajo en cierta provincia o en cierta región y para desarrollar su trabajo él tiene que contar con una licencia profesional. El guía transferista es el guía más común, es el que realiza los transfers, tanto el transfer in o el transfer out. El guía de receptivo se parece mucho al guía transferista a razón de que él aparte del trabajo que hace el transferista, él realiza el check in en el hotel de los turistas que lleva y convoca a un cóctel de bienvenida. Muchas gracias.